bajo que tiene una altura inferior de lo que se considera normal o inferior en comparación a la de otra cosa de su misma naturaleza. Que está situado a poca distancia sobre la superficie de la Tierra o sobre el nivel del mar. Que está situado en la parte inferior de un lugar o una cosa, respecto de ella o de otra cosa de su clase. Parte de un río, que está cerca de la desembocadura. Agua de un lugar que tiene menor profundidad de lo que se considera normal. Que está inclinado o dirigido hacia abajo. Que tiene poca intensidad, poco valor o poca categoría dentro de una escala de valores o medidas. Sonido, voz que tiene una frecuencia menor de vibraciones que el sonido normal. Color que es muy apagado, se aplica especialmente al de la cara. Que pertenece a la clase social o estamento de menos recursos económicos y poder. Persona, que es mezquino, vil y despreciable. Que es propio de estas personas. Metal precioso, que tiene mucha mezcla de otros metales. Se aplica algunos nombres de períodos históricos para hacer referencia a su última parte, a la etapa más cercana a la actualidad. Bucal, que se articula con una gran abertura del canal bucal. Piso o planta inferior de una casa, situado a la altura de la calle. Borde o dobladillo de la parte inferior de una prenda de vestir. Instrumento de sonido más grave de entre los que pertenecen a una misma familia. Instrumento musical de cuerda de forma semejante a la del violín pero mucho mayor, de 180 a 200 centímetros de largo, mástil incluido, y por tanto, de tono mucho más grave, se toca de pie, apoyando su extremo inferior en el suelo y frotando sus cuatro cuerdas con un arco. Persona que toca uno de estos instrumentos. Voz humana masculina más grave sobre la cual están la voz de barítono y la de tenor. Hombre que tiene esta voz. Parte de la armonía de una composición musical formada por los sonidos más graves. Parte inferior externa de un vehículo. En un lugar que está a poca altura con respecto al suelo. Con un sonido débil o un tono de voz suave. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Gracias.